La réplica, rogamos a los señores asambleístas remitirnos a la orden del día y en lo posible evitar comentarios respecto de otras bancadas, de otros legisladores, de otros sectores políticos. Por favor, tiene la palabra la asambleísta Nathalie Arias por tres minutos. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Para lo que tengo que decir, únicamente basta uno. El día de hoy se ha afirmado equivocadamente que esto fue, entre comillas, una jugada de la bancada del Acuerdo Nacional. Recordemos, por favor, el orden y el número de votos con los que llegamos los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Y no fue una decisión de ustedes, señor Pavel Muñoz, fue una decisión de la expresidenta Guadalupe Iori el darle un espacio con voz permanente al Partido Social Cristiano dentro del Consejo de Administración Legislativa. Quiero ver quién puede sostener lo contrario, porque no se le negó acceso a la información y a la participación en ninguna de las sesiones que tuvimos bajo la dirección del asambleísta Iori. Esa definición a la que usted se refiere el día de hoy fue coordinada. Tal es el punto que Darwin Pereira y yo entramos con alrededor de 100 votos y para que entre la vocal de la izquierda democrática, ustedes le dieron la espalda y casi que no entra. Sobre eso no me podrá dejar mentir el asambleísta Jaramillo que reaccionó inmediatamente frente a la espalda que ustedes le dieron inmediatamente tuvieron posesionado su vocal en el CAL. Entonces esas son las condiciones y había que recordarlas el día de hoy, señor Presidente, porque aquí que a nadie se le olvide quién fue quien dejó realmente al Partido Social Cristiano por fuera de una vocalía formal y quién fue quien les abrieron un espacio para que tuvieran participación por reconocerles absolutamente su condición de bancada en esta asamblea. Gracias.